Cuando te entrevistan Oigan señor, una preguntita ¿Usted como pita? ¿Usted como pita? ¿Cómo pito? Cuando te avientas en la bajadita Güey, imagínate que luego Mamá, escucho borrón Mis compas en el huracán Cuando te regalan una papa Mira, mira, mira Te regalan una papa Gracias De nada Amigos, síganme para seguir apoyando a gente pobre Los trabajadores en mi país ¡Vivan los trabajadores mexicanos que son De los mejores del mundo! ¡Viva! Las banquetas en mi país Ay, la banqueta se hizo para el peatón Cuando necesitas un albañil Cuando se te descompone la moto El papá chismoso Cuando sacas el Razer Aquí andamos yo y mi coma Dando la vuelta en el Razer Hijo de su ch... Maneca como burro sin mecate Le van a quitar la licencia ¡Qué va! Las revendedoras en mi país Mira, todavía no tienen los 6 favores Es de cheese pass Brownie Mapple Nieve frita Y cheesecake ¿Qué premio tiene? Están en 250 la galleta La cara Cuando no te traen tenis de león Ay, qué comoditos mis tenis Vaya hasta la mierda Neta Cuando te encuentras a Santa Claus Yo ya siento el cascabeleo El cascabeleo viejo De noche de paz No... Las mascotas en mi país Cuando sacas las poderosas Cuando te sale con premio Pop, no te cayó bien el café de Mazamitla Córtale con una tijera de un churrero Se me hace que viene con premio Mejor no Cuando aprovechas el huracán Termales del Cerro del Cuatro ¿Y está malita si queda? Sí, mire Mire, está bien limpiecita Mire, no ve que está hasta transparente Cuando te meten un susto Nunca te han dicho que eres un tazo dorado A la ver... Te caíste Pin... Tazo dorado Ve con Dios Vente ¿De nuevo? ¿De nuevo? Todo el golpe que le dio Cuando te enojas con tu equipo Gol de mi maquinola Pobre del amigo Pachuquita Ánimo amigo Cuando te la aplican en el cine Cuando aprovechas la lluvia Como que a mí me encanta ver Por eso me gusta también convivir mucho con la gente de escasos recursos tal vez Porque a ella, esas personas se la rifan O sea, de verdad se la rifan Y saben tanto Tal vez así, no en educación Pero a usted le pueden dar 100 millones de tips que le van a servir Porque a esa gente le fue mal antes Sí, le fue yo Por eso es que a mí me gusta mucho Cuando sacas tu paraguas Mi paraguas y yo estamos listos Ahorita que empiece a llover Órale Cuando comes con tus compas Cuando te subes a los juegos El tazo doradote Soy un tazo dorado Cuando te dejaban vestirte solo Los trompetistas en mi país Cuando te mandan a cambiar el foco Aquí nos encontramos en la Sierra de Durango Pagan 4 mil pesos Por venir a cambiar este foco Estamos a 120 metros A la verga Pinche foco Se me olvidó Me tardé 3 horas Otra vez voy para abajo Cuando eres fácil de convencer Esta es una prueba Para ver qué tan forzada es Kiara Mi Romy Vamos a intentar a ver Si la logro convencer de salir Oye, ¿no se te antoja salir? Nos están invitando a un plan super cool Ay, sí Te lo juro ¿Se te antoja o cero? Pues solo ¿Jura? ¿Sí? Solo ¡Mira el tiempo! ¿Qué es tu y yo? ¿Qué es tu y yo? Estamos hechos Para estar juntos Como dice Cuando pagas la cuenta ¿Qué? ¿No me piensas pagar? ¿Pero por qué te pagaría? Bueno, mitad y mitad No hombre, ni al caso O sea, no vas a pagar No hombre, ni siquiera te conozco morra Ay, qué codo Cuando estás soltera ¿Quién anda buscando novio? Bueno, es soltero casada Soy soltero casada Vivo sola Y dejo la puerta abierta Tu papá haciendo carne asada Un ser celestial Un tazo dorado Un lindo manantial Ya llegó Cuando te pisan Cuando te la aplican ¿Quién se consagra ¿Quién crees que ganó? De esta segunda temporada Mayor Mayito Eres tú 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 Cuando arreglas todo Bailando Cuando sacas tu tenedor Mejor así a que me pasen el plato A ver, dame un poco A ver Cuando te invitan a una peda Cuando te echas tu primer cerveza Soy Edgar Y esta es mi primera cerveza Cuando compras papel de baño Buenas tardes Sería esto ¿Qué es? Un papel ¿Vas a cagar? No, me lo encargaron Para otra cosa No, si vas a cagar No, no, no No, como crees Gracias Mira, va a cagar Va a cagar Va a cagar No me vuelva a pasar esto No, wey No, no No, wey Ni pedo, wey Con el calcetín Wey Ni modo, wey Mi compa lavando los trastes ¿Qué estás viendo, Leo? ¿Eh? No, pues aquí En el video Te entiendo, wey Ya sé Está bien buena, wey Cuando no te quieres asolear Cuando hay producción Cuando te dicen un cumplido Ven, ven, ven hermoso Nunca te han dicho Que eres un tazo dorado No, nunca Hasta ahorita Para los tejidos Eres un tazo dorado Mi niño Súbase No Súbase No La cabr*** Que lo suba No, no lo creo Espérese Espérese Súbase, wey No Ey, qué rollo, Razona Esperemos les haya gustado mucho este video No olviden suscribirse aquí en el botón que está bajito Para que le sigan apareciendo los videos en la pantalla, Raza Y en su teléfono también Y como ya saben, Razona Pórtense bien y bye